Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Dakar Dessert Rally Bueno pues después de las circunstancias que han acaecido en los últimos vídeos Y que nos han llevado a tomar una decisión drástica al respecto de la carrera que estábamos haciendo Debido a una supuesta incompatibilidad entre las cámaras que estábamos empleando Y el vehículo que estábamos utilizando también Pues hoy vamos a empezar de nuevo ese Rally Dakar 2022 Lo vamos a hacer obviamente a bordo del Audi RSQ de Tron de Carlos Sainz Creo plenamente que el problema no es que utilicemos el vehículo de Carlos Sainz o el de Peter Hansel Sino que es un error, un problema que aparece a veces con las diferentes cámaras que estamos utilizando En lo que viene a ser la cobertura del Rally Y entonces pues eso, vamos a hacer una nueva carrera, vamos a iniciar ahora mismo Y por lo tanto nos vamos ahí, nueva carrera Modo simulación por supuesto Confirmamos Y nos venimos al mapa Y vamos a seleccionar El Dakar 2022 Aunque nos marca que está en curso Es lógico Porque tenemos una partida empezada en esa carrera Pero nosotros vamos a empezar otra Y entiendo que al iniciar una nueva carrera Esa carrera que ya está empezada previamente Desaparecerá Vale Vamos con la etapa 1 Jail Jail Que es la inicial En la que tuvimos ya Algún que otro problema Y bueno pues vamos allá Vamos a disputarla Ya sabéis os recuerdo 342 con 2 kilómetros 47% de arena 50% tierra 3% de dunas Y nada a ver si tenemos mejor suerte que hace unos días Que hace una semana Un par de semanas Y bueno Podemos evitar Los problemas que tuvimos en aquel momento Así que Lo dicho Vamos para adelante Repetir etapa Repetir evento completo Vale Vamos a repetir evento completo Que es lo que queremos hacer Repetir el rally completo Si continúas con esta acción Perderás todo el progreso Y este se convertirá en un evento activo Efectivamente Eso es lo que queremos Vale Pues ahí está Ahora ya aparece la etapa 2 como bloqueada Y por lo tanto Iniciamos la etapa 1 Venga Jail Jail Esperamos un poquito Como siempre A que cargue El punto de control de paso Está Más o menos En torno al 40% 40-45% De lo que viene a ser la etapa Y a ver si Como decía antes Si tenemos mejor suerte Que en aquel momento Cuando disputamos por primera vez Esta etapa El vehículo está En plenas condiciones Al 100% Así que empezamos la etapa Y nos vamos Para la línea de salida Para Iniciar esta primera especial Primera especial Que obviamente Ya la conocemos Pero bueno Que vamos a intentar No sufrir Las incidencias Que sufrimos en aquel momento Esperamos un poquito Más a que acabe De cargar el mapa Está tardando un poquito Pero bueno Entra dentro de lo normal A veces las cargas Son un poquito más lentas Que en otras ocasiones Ahí estamos Rally Dakar 2022 Jail Jail Etapa 1 Esto no lo vamos a ver Obviamente Es la lista de participantes Le damos a continuar Y nos situamos En línea de salida Y ahora sí Mucha atención Mucha precaución E intentar darlo todo Como siempre Para obtener La mejor Posición final En cada una de las etapas 5 4 3 2 1 Vamos 1 kilómetro Prepárate para una curva Cerrada izquierda Atención Peligro 2 Agua Sigue recto en los rastros Peligro 2 Agua 2 kilómetros Entre los árboles Bueno pues antes de nada Antes de nada Deciros que A priori Las cámaras que voy a utilizar Van a ser Tanto esta cámara Como la cámara Que toma imágenes Desde el paragolpes Como la cámara trasera Que aparece la imagen Del vehículo Más próxima En principio Van a ser las 3 cámaras Que voy a utilizar Ya que he estado Haciendo alguna Que otra prueba A modo privado Y creo que son Las que no dan problemas Ahora mismo En el caso De que tengamos Algún problema Con alguna cámara Y nos veamos En la obligación De retomar la carrera Como nos ocurrió En los vídeos anteriores Obviamente Esa etapa La iniciaré Desde el principio Como si no La hubiésemos Discutado Para mostrárosla En las mejores condiciones Posibles Y ahora si Ya de entrada Vamos a centrarnos Lo máximo Que podamos En la carrera Porque hay mucho Que hacer Hay que intentar Mejorar nuestra posición Con respecto A lo que estábamos Haciendo Con anterioridad Debido a todos Esos problemas Y nada más Ya sabéis Intentaré Estar muy atento A la conducción Y también Intentaré En la medida Lo posible Hablar Lo menos posible Precisamente Para eso Para estar Muy atentos 262 258 Por ahí Hacia pista Bien Hemos caído Del salto Justo en la pista Esta cámara Que estoy utilizando Ahora mismo El único Hándicap Que yo le veo Es que Cuando aparecen Situaciones Como esta De los rastros A veces Con esta cámara Es complicado Seguirlos Pero bueno Intentaremos Hacerlo Lo mejor posible Eh Que me voy largo Un kilómetro Prepárate Para girar A la derecha Atención Peligro 1 Tú una pequeña Árbol a la izquierda Cap 325 Fuera de pista 325 Deja los rastros Tú una pequeña Por aquí Dos kilómetros Céntrate Cap 325 Árboles a la derecha Y luego 305 Cap 305 Fuera de pista 322 A continuación Dos kilómetros Sigue Cap 305 Atención Peligro 3 Tuna Árboles a la izquierda Cap 322 Fuera de pista Vale Corregimos un poquito La trayectoria Buscando el cap Justo y adecuado Dos kilómetros Sigue Cap 322 Árboles justo Enfrente 322 Cap 313 Fuera de pista Vale Siempre intentando Corregir la trayectoria En busca del cap Correcto 313 Luego 300 Vale Vamos bien Cap 300 Fuera de pista Y vamos a aparecer En una carretera Ya En breve Dos kilómetros Prepárate Para girar a la derecha Árboles a la izquierda Vale Allá al fondo Aquí Aquí Perfecto Dos kilómetros Mantente en la pista Atención Peligro 3 Lomada Árboles a la derecha Peligro 3 Valén Un kilómetro Vale Seguimos por la pista Dos kilómetros Atención Peligro 3 Lomada Entre los árboles Peligro 3 Lomada Cuatro kilómetros Entre los árboles Bien 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 Hemos negociado Muy bien Estas dunas Muy Muy bien Vale más Perder un par de segundos Y no volar Bruscamente Y aterrizar Más bruscamente Todavía Y dañar el vehículo Además ya hemos comprobado En esta misma etapa En vídeos anteriores Lo complicada que puede llegar a resultar Un incidente mecánico Si os acordáis En aquel momento Cuando discutamos Esta misma etapa Sufrimos un impacto Que a la postre Nos ocasionó Multitud de daños Más adelante Y el perder Algo más de una hora En reparaciones Dos kilómetros Entre los árboles Vale Aquí es Aquí si no me equivoco Más que a la izquierda Es de frente Sí, sí, sí A la izquierda Aquí es de frente Vale Tal cual vamos Dos kilómetros Un poquito más adelante Es por la pista De la izquierda Ahora aquí Dos kilómetros Entre los árboles Atención Nos acercamos A una zona de velocidad Limitada A 90 kilómetros Ahora Pero es en un kilómetro Tenemos margen Para frenar Ahí está Bien Perfecto Perfecto Continúa por la pista Lomada Fin de la zona de velocidad Controlada Mantente en la pista Lomada Vale Nos vamos a ir fuera de pista En dirección Cap 258 Por aquí Si no me equivoco No Un poquito más adelante Cap 258 Aquí Deja la pista Bajada Cap 238 Fuera de pista Lomada Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Perícone Vale Voy atentos en esta zona Porque es complicada Entre las piedras Cap 259 Fuera de pista Bajada Unas pequeñas 259 Hacia esas rocas Que tenemos ahí delante Cap 295 Fuera de pista 295 Y 257 Atención Peligro 1 Una pequeña Piedras a la izquierda Cap 257 Fuera de pista Una pequeña Vale Por aquí Hacia esa loma del fondo Creo que tenemos que ir Atención Peligro 1 Cap 222 Muera de pista A la izquierda 222 Dos kilómetros Y luego 223 Atención Peligro 1 Valen Entre los árboles Cap 223 Bien Y luego 227 Corregimos trayectoria Cap 223 Entre los árboles Vale Vale por ahí Corregimos un poquito 227 Perfecto Hacia la carretera Hacia la carretera Que tenemos de frente Aquí Bien En el kilómetro 106.8 Nos vamos fuera de pista Otra vez Por aquí Por aquí Lo recuerdo Es por aquí Aquí estamos Bien Deja la pista Subida Lomada Prepárate para girar a la izquierda Sigue a la izquierda Cap 314 Badenes Un kilómetro Párate para una curva cerrada Izquierda Sigue recto en los rastros Seguimos Seguimos en los rastros Tranquilo Eh Que me voy Dos kilómetros Sigue a la izquierda Atención Peligro 1 Lomada Sigue a la izquierda Cap 226 Badenes A la izquierda Por aquí Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 1 Lomada Entre las piedras Vale Aquí volvemos a la pista Y a la derecha Deja hacia pista Deja los rastros Lomada Y más adelante Nuevamente En el kilómetro 122 Dos Nuevamente Nos vamos fuera de pista Dos kilómetros Mantente en la pista Entre las piedras Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 2 Lomada Cap 288 Fuera de pista 288 Por ahí Un kilómetro Sigue en Cap 288 Atención Peligro 3 Cap 281 Tal cual vamos De frente 281 Luego 284 Atención Peligro 2 Tuna pequeña Vale Seguimos Peligro 2 Tuna pequeña Y 257 A continuación Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 3 Luna Cap 257 Fuera de pista No tanto Peligro 3 Tuna Por ahí Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha 257 Por aquí Hacia la carretera Bien Y ya estamos muy cerquita del punto de paso Del punto de control de paso Es decir Prácticamente a mitad de etapa Sigue a la derecha Y ahí en el punto de control de paso Ya sabéis Límite de velocidad a 30 kilómetros hora Atención Peligro 2 Lomada Sigue a la derecha Cap 264 Peligro 2 Lomada Dos kilómetros Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda Por aquí Tal cual vamos Atención Nos acercamos Nos acercamos a una zona De velocidad limitada A 30 kilómetros hora Continúa por la pista Atención Nos acercamos a una zona De velocidad limitada A 30 kilómetros hora Vale Vamos a ir reduciendo La velocidad Para no entrar Con velocidad Excesiva Y penalizar Ahí estamos Comienzo de la zona De velocidad Perfecto Pues nada Una vez que hemos llegado A la zona de control de paso Esperamos a que nos llegue En la tarjeta de tiempos Y continuamos Venga Vamos a continuar Una cosa que no tengo claro Es si en Aquí a la derecha Bien No tengo claro Si en la zona Donde nos habíamos encontrado Con aquel problema Del bug Y la falta de texturas Era en la primera mitad De la especial O era a partir de aquí A partir del Del punto de control de paso Pero de momento Hasta aquí Todo ha discurrido Perfecto Vale Sigue a la izquierda Aquí os recuerdo Que en su momento La primera vez Que disfrutamos La especial Nos desviamos La segunda vez Así que ya Tomamos bien Este desvío Y hoy también Lo hemos tomado Perfecto Vale Penalización Diez segundos No pasa nada No pasa nada Me fastidia Eso sí Pero no pasa nada Sigue a la derecha A la derecha 2 kilómetros Mantente en la pista Vale Estamos llegando A una zona complicada Que yo creo Que es donde estaba El problema ese Del bug 299 Por ahí De frente De momento 287 Fuera de pista 287 Bien Cap 1 Aquí nos íbamos Hacia la derecha Hacia ese hueco Hacia ese paso Para una curva cerrada Izquierda Atención Peligro 2 Ahora Cap 287 Fuera de pista Peligro 2 Bajada Dura pequeña Por ahí Cap 288 Fuera de pista Bajada 288 Y luego 236 Peligro 2 Cap 236 Fuera de pista Hacia ese otro paso Que tenemos ahí arriba 217 Cap 217 Fuera de pista Peligro 3 Dunas Y 304 Ahora Cap 304 Fuera de pista Por aquí Cap 307 Fuera de pista Peligro 3 Dunas Prepárate para girar A la izquierda 307 260 Cap 260 Fuera de pista Bajada Un kilómetro Prepárate para girar A la derecha Atención Vale Hacia 315 Subida Cap 315 Fuera de pista Peligro 3 Subida Lomada Un kilómetro Prepárate para girar A la derecha Hacia cap 12 Peligro 1 Lomada Piedras para la derecha Cap 12 Fuera de pista Lomada 12 Por ahí Y luego 1 Cap 1 Fuera de pista Ey A la izquierda Cap 1 Cap 1 Atención Peligro 3 Dunas Cap 342 Fuera de pista Vale Peligro 3 Dunas 342 Kilómetro Entrate Cap 342 Atención Peligro 1 Bajada Cap 323 Fuera de pista Un poquito más a la izquierda Vale Perfecto Un kilómetro Prepárate para girar A la derecha Si, si Rodeando estas rocas Cap 2 Fuera de pista Dos kilómetros Y luego Cap 61 Cap 61 Fuera de pista Fuera de pista Un kilómetro Prepárate para girar A la derecha Atención Peligro 1 102 Cap 102 Fuera de pista Paden Un kilómetro Por ahí En busca de ese paso Atención Peligro 1 Subida Vale 124 Fuera de pista Subida Lomada Un kilómetro Prepárate para girar A la derecha A continuación Cap 154 Fuera de pista Piedra Paden Mantente en los rastros En estos rastros Bien Perfecto Paso complicado Realizado Continúa por los rastros Ya veis que apenas se distinguen los rastros Desde esta cámara Por eso digo que Esta cámara a veces es complicada Para llevar a cabo este tipo de etapas Vale Vale, aquí había un cruce Que teníamos que girar Completamente Aquí Alrededor de las ruedas Aquí Perfecto Prepárate para una curva cerrada derecha Mantente en los rastros Lomada Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Me preparo Me preparo Tranquilo Sigue a la izquierda A la izquierda Por aquí Por aquí Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Entre las piedras Continúa por los rastros Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Sigue recto en los rastros Sigo en los rastros No te preocupes Cuatro kilómetros Piedras justo enfrente Sí, sí Yo las veo Seguimos los rastros Vale La zona donde teníamos el bug Era un poquito más adelante De esta zona Que estamos negociando ahora mismo Estamos llegando a esa zona Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Recuerdo haber pasado esta zona de aquí Y el giro aquí a la derecha Y un poco más adelante Era la zona complicada La zona donde teníamos el bug Un kilómetro Prepárate para una curva cerrada derecha Ahora Cap 53 Fuera de pista Fuera de pista Ahora tomábamos la carretera esa de ahí adelante Hacia pista Dos kilómetros Continúa por la pista Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha A la derecha Aquí en este cruce Nos vamos por la derecha Vale Cuidado aquí Que esta zona es complicada No quiero irme fuera de pista Por ahí Derecha en pista Se refiere al giro a la derecha Que hay que tomar aquí Para rodear esta roca Y ahora Vamos por los rastros Sigue recto en los rastros Lomada Un kilómetro Prepárate para una curva cerrada izquierda Ey Por aquí Aquí a la izquierda A la izquierda Tomamos los rastros de la izquierda Esto lo recuerdo Bien Dos kilómetros Atención Peligro 3 Lomada Bien Ya vamos bien Peligro 3 Lomada Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Vale Aquí cruzamos la carretera Y nos vamos de frente Cap 71 Cap 71 Fuera de pista Deja los rastros Lo recordaba Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda 71 Luego 41 Cap 41 Fuera de pista Y luego 22 Dos kilómetros Sigue en cap 41 Atención Peligro 1 Luna Vamos bien Vamos bien Cap 22 Fuera de pista Luna Por ahí Y luego 26 Cap 22 Cap 26 Fuera de pista Dura pequeña Vale Ya estamos muy muy cerca De la zona del bug Cap 26 Cap 58 Fuera de pista 58 4 kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Y luego 354 Y luego 354 Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 1 Vale Vamos bien Vamos bien Cap 354 A la derecha No A la izquierda Que ya te digo 354 Por ahí Hacia cap 62 354 Hacia los rastros Y ahora seguimos rastros Durante un ratito Vale Tenemos un oasis Ahí delante Vamos a cruzar el oasis Si no me equivoco La zona del bug La hubiésemos dejado atrás ya Si no estoy equivocado Aquí cruzamos el oasis De frente Cap 52 De frente Cap 52 Fuera de pista Deja los rastros Peligro 3 Dura Uf Vale 52 Luego 77 Cap 77 Fuera de pista Vamos a seguir corrigiendo Poco a poco Un kilómetro Sigue Cap 77 Cap 64 Fuera de pista 64 Por aquí Y luego 54 Hacia la carretera Aquella que aparezca Al fondo Bien Por ahí En dirección a la carretera Que como decía yo Sí, sí Pero eso es en la carretera Donde tenemos que girar a la izquierda Aquí Aquí en la carretera A la izquierda Bien En tres kilómetros Nos vamos fuera de pista Nuevamente Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 Lobada Aquí En el cruce Cap 44 Cuarenta y cuatro Deja la pista Peligro 3 Baren Lobada Y luego 25 Cap 25 Cap 25 Fuera de pista Ey No tanto No tanto Cap 25 Por ahí Aproximadamente Y luego 23 Vale Nos hemos desviado un poquito Apenas nada Cap 23 Fuera de pista Una pequeña Y luego 353 Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 1 Luna Bajada Cap 353 Fuera de pista Vale Por ahí Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha 353 Aproximadamente Vamos bien Nos vamos a ir Cap 25 A la derecha Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 1 Lomada Derecha hacia pista Hacia la pista Bien Y aquí De frente Tal cual vamos Dos kilómetros Sigue recto en pista Seguimos rectos en pista No te preocupes Continúa por los rastros Continúo 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 Seguimos Seguimos hacia la pista Por cierto Por cierto Me parece que al fondo Va un rider O un vehículo Creo que sí Que es un rider Con una moto Si, si, si Veo un puntito Al fondo Que creo que es una moto Poco a poco Nos estamos acercando Vale Le seguimos Y lleva el helicóptero Delante O sea Encima de él Que nos va marcando También el paso Nos va marcando El camino Vamos a dejarlo atrás Dos kilómetros Sigue recto Seguimos Seguimos rectos Tranquilo Sigue recto Cap 105 De frente Vale En cuestión de 6 kilómetros Vamos a dejar la pista Nos vamos a ir Fuera de pista En dirección Cap 106 Va a ser en el kilómetro 317 Ahí adelante Va otro vehículo También Que nos va a marcar El paso El camino A seguir Por ahí Veis la polvareda ¿Verdad? Pues por ahí Dos kilómetros Prepárate Para girar A la derecha Atención Peligro 2 Duna pequeña Cap 130 Fuera de pista Peligro 2 Duna pequeña Y luego 49 Prepárate Para una curva Cerrada izquierda Luego Cap 49 Como decía Dos kilómetros Prepárate Para una curva Cerrada izquierda Atención Peligro 3 Presente En todo el camino Ahora Cap 49 Fuera de pista Peligro 3 Presente En todo el camino Cap 49 4 kilómetros Prepárate Para girar A la derecha Entre los Vale No me ha gustado Nada Ese vuelo Vale Vamos a parar En una carretera Y a la derecha Aquí Ey Me he dejado El cap Atrás Me he dejado El waypoint Justamente atrás He salido Un poquito Adelantado Derecha Hacia pista Ahí estamos No pasa nada Un kilómetro Sigue recto Entre las piedras Sigue recto Cap 15 Dos kilómetros Prepárate Para girar A la derecha Árboles A la derecha Derecha En pista Por aquí Vale Y ahora seguimos La pista Mantente En la pista Entre las piedras Estamos ya Muy cerca De meta Muy Muy cerca Además Vamos a ver Que posición Ocupamos En el día De hoy Uy Casi penalizo Casi penalizo A escasos Un par de kilómetros De la línea De meta Vale Ahí Ahí vamos Bien Vale Hemos penalizado Justo cuando entrábamos Eh Cuartos Cuartos Bien Hemos penalizado Como decía Justo cuando entrábamos En línea de meta 10 segundos más De penalización Por un exceso De velocidad Por lo tanto El tiempo marcado Es un 33 minutos 23 segundos Más esos 20 segundos De penalización Hace un total De 33 43 Pero bueno Eh Cuarta posición Fijaos Que cuando la disputamos Esta especial En su momento Con todos los problemas Acaecidos Debido al Al bug y demás Y al tener que retomar La carrera En un punto De paso anterior Y como teníamos Habíamos tenido También un accidente Y más historias Pues al final Ocupamos una posición Trigésimo Séptima Hoy estamos En cuarta posición A menos de un minuto A menos de un minuto De Henk Lategan Que está ocupando Ahora mismo La última posición De podio Así que Eh Estamos muy contentos Y también estamos A un minuto Y seis segundos Del líder De la carrera Ahora mismo Que es Nani Roma Con lo cual yo creo que Eh Nos ha beneficiado Enormemente El retomar la carrera Desde un principio Ya que Tal y como veis No hemos tenido El problema del bug No hemos tenido Mayor problema Que el Irnos un poquito Largo De vez en cuando Por el tema De De que la cámara No nos permite ver Perfectamente O en las condiciones Más idóneas Los rastros Pero bueno Eh Hay que asumirlo Hay que asumirlo Dicho esto Sumamos 19.400 puntos De experiencia 1.840 Puntos Dakar Seguimos en Nivel 29 Pero bueno Esto ha mejorado Sustancialmente Y ahora si Ahora vamos a poner Ya punto y final Mientras se carga ya La segunda especial Vamos a poner punto y final Al video de hoy Como siempre Dándoos las gracias Por estar ahí Del otro lado de la pantalla Visionando los videos Que día tras día Traemos al canal Recordándoos también Asimismo Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay Pediros que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Que os recomendéis el canal A todos aquellos amigos Y conocidos Que sepáis Que le puede interesar Nuestro contenido Y por supuesto Deseándoos Como no puede ser De otra forma Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao chao Chau 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 Chau